hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a compartir cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este canal que al día de hoy tiene 193 mil 900 visualizaciones me ha generado mil 285 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que aquí en méxico difícilmente el cpm puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar el rubio z al día de hoy tiene 11.9 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene 17 horas que lo subió y ya tiene más de 487 mil 600 reproducciones su segundo vídeo más reciente hace dos días con más de un millón de reproducciones el tercero más reciente hace seis días con más de 961 mil visualizaciones y su cuarto vídeo más reciente hace siete días con más de 844 mil reproducciones aquí como pueden apreciar es un canal que se encuentra bastante activo en dos semanas ha subido más de 8 vídeos ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subió y al día de hoy tiene más de 23 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 17 millones el tercero con más de 15 y su cuarto vídeo más popular con más de 13 millones de reproducciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social black con relación a este interesante canal aquí como pueden apreciar este portal nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que el rubius al día de hoy tiene en total 510 vídeos disponibles 11.9 millones de suscriptores más de 2004 millones de reproducciones en total que el canal se creó en españa que es de tipo videojuegos y que se creó el 3 de abril del 2006 que se encuentra en el ranking número 22 en españa y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 4.2 por ciento en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 18 millones de reproducciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 18 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 45 mil 107 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando el al día de hoy al mes por tener más de 18 millones de reproducciones en los últimos 30 días aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar al día de hoy serían 4 mil 500 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 72 mil 200 dólares al mes y aquí como pueden apreciar con un cpm promedio según mis cálculos podría estar generando alrededor de 45 mil dólares al mes aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en la ciudad de méxico en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 829 mil 463 pesos al mes y en euros podría estar generando alrededor de 42 mil 304 obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en la ciudad de méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los estados unidos y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez pueda estar generando esta cantidad aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo